Estamos acá en la firma de un nuevo convenio que la verdad que nos incentiva y nos orienta al desafío de más promoción y prevención en salud y lograr esos objetivos en forma conjunta. Sumar nuestros esfuerzos de ASISPER, de Ontología, de Laboratorio 10, de Laboratorio CEP, la verdad que para nosotros nos genera una enorme satisfacción. Nosotros lo que buscamos es sumar beneficios a nuestros socios, así que con este convenio lo que generamos es que los clientes que son tanto de Laboratorio CEP como de Laboratorio 10 obtengan descuentos en todos los tratamientos. Nosotros somos de la firme convicción que haciendo alianzas de empresas que están a sus mismos fines de lo que hace promoción y prevención de salud, que en definitiva estamos de acuerdo con lo que hay que apuntar hoy en día para tratar de adelantarnos a los procesos de las enfermedades, es que nosotros podemos ofrecer nuestro laboratorio para una serie de exámenes que se promueven en conjunto o en alianza con ASISPER para obtener en ellos un interesante beneficio de descuento, digamos, y a su vez que nuestros pacientes, nuestros concurrentes, nuestros pacientes que van a diario tengan la opción también de ir a ASISPER de alguna forma, vincularse para que podamos continuar ofreciendo este servicio. En el caso de CEP particularmente, bueno, la gente nos asocia mucho con el tema del carnet de salud, bueno, carnet de salud, ficha médica, análisis clínicos y apuntamos a eso, a que la gente tenga un acceso lo más rápido y con aranceles accesibles para poder tener soluciones de calidad a través de este convenio, ¿no? O sea, más allá de todos los servicios que ya está brindando ASISPER, nosotros lo que venimos es a sumarnos a la cartera de servicios que ellos ya vienen brindando. La verdad que estamos buscando la forma de que nuestros clientes en común puedan acceder en forma rápida a solicitar los descuentos y los beneficios de que cada uno de nosotros vamos a brindar. En el caso de los laboratorios 10 y CEP, el cliente de ASISPER y de odontología se van a poder identificar simplemente con la cédula porque los laboratorios van a tener un código QR en la cual al brindar la cédula va a aparecer el nombre del cliente que está habilitado para el uso de estos beneficios. Y en el caso de odontología vital y ASISPER, los clientes que pensamos que es la forma más rápida y más efectiva de brindar estos descuentos y beneficios es presentando el ticket del laboratorio, del uso o del tratamiento realizado, ya van a poder acceder también a los beneficios que brinda tanto ASISPER como odontología.